Hola, cordial saludo para todos en Win Noticias. América recibe mañana a Unión Magdalena por la cuarta fecha de los cuadrangulares. Los escarlatas recobraron vida en el cuadrangular después de haber ganado su partido en Santa Marta y vuelven a enfrentar el mismo rival ahora en condición de local con la necesidad de esos tres puntos para seguir compitiendo con Pasto y Millonarios que están en la parte alta de la tabla. Gerson González, director técnico de la América, se refirió al compromiso mañana en el Pascual Guerrero a las 8 de la noche. Los tres puntos de mañana yo creo que con la ayuda de Dios nos van a dar un plus más porque nos colocamos 7, 7 y 6 y la obligación del partido que sigue es prácticamente uno de los dos ganarlo y así seguiríamos teniendo mucha posibilidad. América no tendría novedades en el once inicial para recibir a Unión Magdalena en el Pascual Guerrero. Sería el mismo once que ganó en Santa Marta. Sí tiene una novedad en la convocatoria y es el regreso de Julián Guevara, el volante de primera línea que está entre los convocados. América viene de un buen protagonismo de Jesús Cabrera con asistencia y aportándole en la elaboración de juego a Aristegueta que volvió a marcar. Jesús Cabrera y Julián Guevara hablaron para Win Noticias. Luis Cabrera y Julián Guevara Él nos motiva mucho porque sabe que hay una posibilidad, él ha vivido mucho estas finales y sabe que se juegan hasta el último partido. Muy concentrado, muy positivo pensando en lo que se viene y la verdad convencido de que consiguiendo esos tres puntos en condición de local se puede aspirar a dar ese gran paso. Bueno la cuenta es clara, es ganar, ganar, ganar todo lo que queda y por ahí sí esperar algún resultado favorable pero creo que lo más importante es concentrarse en lo de uno y conseguir los tres puntos donde sea que se juegue. Será la tercera vez que se enfrenten América y Unión Magdalena desde que asumió Gerson González. Ha ganado los dos partidos anteriores, le ganó por la fase regular, le ganó el primer partido de cuadrangulares y ahora necesita una nueva victoria y sumar de aquí en adelante para tratar de llegar a esa parte alta de la tabla y ganar este cuadrangular. América mañana ante Unión Magdalena, ustedes lo van a vivir a través de la pantalla de Win Sports con transmisión desde las 7 y 30 de la noche. Desde la sucursal del cielo, informo para Win Noticias, Estefanía Gómez. Feliz noche.